Abrazo. Bueno, chao, cuídate mucho. Te me cuidas mucho. Me alegra. Chao. Igual. Chao. Listo. Creo que ya. Yo por eso di el arrastre, el tiempito de arrastre. Y más que estoy de cabeza. Listo. Entonces, cierra los ojitos. Siéntete lo mejor cómoda. Súper cómoda. Revisa tu cuerpo. Revisa la cabeza, que esté cómoda. El cuello. El mismo cuerpo te va diciendo qué hacer si te sientes incómoda. Lo que vamos a hacer es dónde están las soluciones. La solución yo no la voy a dar. La vas a dar tú. La diferencia es que tú vas a hablar a través de mí. Porque en el mundo del universo, solo tú existes. Así veas proyecciones tuyas, que son los demás. Entonces, tú hablas a través de mí. Y allá están las soluciones. Allá están las causas, también. De lo que nosotros queremos dar respuesta. Entonces, concéntrate en tu respiración. Llega los pulmones. Los desocupas lentamente. Ningún ruido se va a interrumpir. Por más fuerte que sea. Antes, por el contrario, te ayuda a relajarte. O sea, nos aliamos del ruido. Nos aliamos de lo que nos quiera interrumpir. En este momento te sientes muy bien. Porque vas a ir a tu mundo. Porque te vas a dar cuenta del maravilloso viaje de ir al interior. Que es lo que más a nosotros se nos dificulta en momentos. Porque no nos han enseñado a conocernos. La medida en que tú te concentras en tu respiración. Y me escuchas. Tu cuerpo se va relajando de pies a cabeza. Y te vas sintiendo con cada respiración. Como el sistema nervioso disminuye actividad. Porque estás muy tranquila. Y solo vas a escuchar. O vas a tener la atención. En lo que tú dices. Desde mí. Los demás ruidos. En este momento te desconectan. Ninguno estará en el nivel de nosotros. Solo mi voz. Que es tu voz. Continúa respirando. Concentrándote en tu respiración. Concentrándote en tu respiración. Y sientes. Que vamos a ir. Tú vas a escoger. Si vamos al mar. O vamos al sol. O vamos a un paraíso. Donde tú vas a recostarte allá. Muy segura. Y hacemos desde allá la terapia. ¿Dónde quieres ir? Vamos a... Como un jardín. Listo. Te vamos al paraíso. Vamos. Entonces. Estamos volando. Somos. Viento. Porque vamos para ese paraíso. Tú puedes verme. Y puedes verte. Somos. Como. Muy sutiles. Llenos de luz. Sentimos el viento. La velocidad. La medida en que sentimos esto. Pues tú te vas relajando mucho. Y yo me voy conectando contigo. Somos uno a la vez. Vemos pasar. Planetas. Hasta podemos atravesarlos si no hacemos ningún daño. Porque somos partículas. Atravesamos meteoritos. Naves. 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 Nuses fuertes. Soles. Y es maravilloso conocerlo desconocido. Pero en última manera es desconocido. Es recordar. Todo esto ya lo conoces, pero vamos a recordar. Y allá vemos el planeta, donde hay un paraíso, donde no existe la maldad. Ni siquiera conocemos la llamada oscuridad. Ya vamos llegando. Su respiración está muy calmada. Su sistema nervioso súper calmado. Sereno. Y nos vamos acercando. Y mira esos lagos cristalinos. Las plantas. Un verde súper vivo. Hay tanta armonía que ellos saben que vamos para allá. Nos están recibiendo. La tierra. Lo fértil. Las flores. Mira cómo se abren. Colores naranjas súper vivos. Gigantes las flores. Flores. Violeta. Combinadas también. Entre verde y azul. Colores muy vivos. Todo eso. Pues para nosotros entender. Que así debemos de ser. Vamos aterrizando de una manera muy suave. A la flor que tú quieras. Una flor gigante. Maravillosa. Donde ya te tienen un lugar. Para que tú. Te recuestes ahí. Es muy suave. Parece al codón. Y flotas tan rico. Porque es muy suave. La estructura de esta flor. Y allá sientes puro amor. Y allá sientes puro amor. Ya tú te estás impregnando. Como yo. De ese maravilloso lugar. Que es real. Estás ahí. En este momento. Acostada. Pero muy chévere te sientes. Sientes que flotas. Sientes que te compenetras con la flor. Y eres flor. Y eres flor. Eres la flor. Entrénate de la tranquilidad divina. Y voy a contar de uno a diez. Y en la medida en que llegue a uno. Más relajada. Y allí ya. Los archivos del alma. Nos dirán. Por qué y para qué. Estamos viviendo. En la tierra. Ciertas circunstancias. Que hay que superar. Que hay que transmutar. Diez. Te sientes. Maravillosamente bien. En este paraíso. Donde nos esperaban. Donde nosotros acudimos. A esa invitación. Y muchas más vendrán. Porque no despreciamos. Ese regalo. Nueve. Nueve. Más profunda. Pero consciente. Y todo tu mundo celular. Se transfigura. En paz. Y cuando uno está en paz. O el espíritu está en paz. Entendemos el mundo diferente. Y nuestras experiencias. Ocho. Totalmente relajada. Tranquila. Agustos. Plácida. Si te vas dando cuenta. Lo bella que eres. Y eres parte. Del universo. Importante como cualquier parte. De este sistema. Ocho. Uno. Siete. Respiración. Pura. Siente el olor. De las flores. Es puro perfume. Perfume. Nuevo para ti. Y también te traes recuerdos. Pero todo lo pasa. Pero en este momento. Echala ese perfume maravilloso. Que te lleva a ser más tranquila. A pintar mejor. A tener más conciencia. Seis. Al llegar a uno. Vamos a recordar causas de muchas cosas. Que tenemos en nuestro mundo. En nuestros archivos del alma. Y de una u otra manera. Se convierten. Como en distractores. Del bien vivir. Cinco. Cuatro. Pasan muchas imágenes. Tú las ves. Pasan como un libro. Como una tablet. Cuando uno está viendo. Películas o fotos. O pedazos. Películas. Pasan. Las amargas. Y las no amargas. De esta vida. O de otra vida. En este mundo. O en otro mundo. En este tiempo. O en otro tiempo. Tres. El inconsciente. Va a escoger. Un evento. Vamos a dejarlo que exista. Un evento. Que te marcó. En la vida. Un evento que. Lo que nosotros llamamos negativo. Pero no es negativo. Pero te marcó. Y falta. Entendernos. Entendernos. Descodificarlo. Al llegar a uno. Para. Automáticamente. Dentro de eso que está pasando ahí como película. Para el evento. Evaluamos. Lo vivimos. Lo sentimos. Va pasando muchos archivos de tu alma. Blanco y negro. A color. No importa. Pero van pasando. Uno. Cuando llegue ese recuerdo. Por favor me lo socializa. ¿Qué está pasando? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Uno. Se muerió mi papá. Se muerió mi papá. ¿Cómo me dice? Se muerió mi papá. Se muerió mi papá. La muerte de tu papá. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho añitos. ¿Qué estás sintiendo? Estoy triste. Estoy triste. Muy triste. Muy triste. ¿Compartiste esa tristeza con alguien? No. ¿Todas tus tristezas las has vivido solita? En mi casa está todo muy mal. En mi casa está todo muy mal. Estoy fuerte. Estoy fuerte. Yo soy insoporte. Tú eres fuerte. Yo soy insoporte. En tu silencio. En tu silencio. Tú sufres, ¿cierto? Claro. Ay, yo no. Ay, yo no. Yo no quería. Yo no quería. Yo no quería mucho. Lo quería tanto. Lo quería tanto. Lo quiero, ¿cierto? Lo amo. Lo amo. Sí, lo amo. Sí. Lo amo. Tú sabes que la muerte no existe. No, yo no sé que él está ahí. No, yo no sé que él está ahí. Él está, ¿cierto? Es solamente mundo. Sí. Me haces un favor, llamas a tu papá. Él está con nosotros. Papá. Papá. No lo sé. No lo sé. No lo sientes. Llámalo y dile que lo necesitamos para saludarlo. Porque sabemos que él está bien. Pero él quiere que entendamos esto. Llámalo a ver que él llega. Pablo, ahí me. Pablo, ahí me. Es que se necesita. 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 No más solamente imagina lo que ya él ahí. Automáticamente se conecta. Sí. Ya lo siento. Ya lo siento. Lo sientes. Tú puedes sentirlo o puedes verlo. Cualquiera de las dos opciones. Ya lo siento. Ya lo siento. Lo siento. ¿No lo sientes? Está bien. Lo siento. Está bien. Dile que si se deja ver. Que atraves. Como es una comunicación telepática. Que si se deja ver. Por favor. Por favor. Por favor. Ya lo veo. Ya lo veo. ¿Ya lo ves? Sí. Sí. ¿Cómo lo ves? Bien. 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 Coméntale. Coméntale. Pero ya no es enfermo. Pero ya no es enfermo. No tiene aceite enfermo. No, claro que no. Él ya está. Ya está. Lo veo más joven. 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 Abrázalo. Abrázalo. Él siempre ha estado contigo. Siempre. Con toda tu familia. Amén. Y ustedes han comunicado. Pero nunca nos prepararon para la mudanza. Sabiendo que seguimos con él. Ay, a mí nada pesado porque yo quería que él se muriera. O sea, yo quería que él se muriera. Ah, muy en serio. No, 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 no. Me devastaba ver a todos así. Me devastaba ver a todos así. Explícale eso. Dile en algún momento. Yo sentí esto porque ver, pues, sufrir a un ser querido, pues, en esta tierra, ¿no? en esta dimensión, pues no es agradable. Yo no lo quería ver así, yo no quería ni ver a los autores, yo no quería ni ver a los autores, yo no quería ni ver a los autores, yo estaba muy triste, yo estaba muy triste. Pregúntale si él sentía, si se sentía mal estando así, y a veces ellos se sienten incómodos, como no quieren también irse, se sienten como una carga. Pregúntale si él sentía así, si él sentía así. Dile que, pues, se... Yo quería lo mejor para ti, yo quería lo mejor para ti, y pensaba que lo mejor para ti era eso. Dile que qué opina de eso, cuando uno está pensando esas cosas sin ser uno malo, sin tener intenciones, digamos así, muy negativas. Dile que qué pensaba él, porque él sabe que eso lo sentían muchos. Él sabía que era porque estaba aquí. Él le daba miedo irse, él le daba miedo irse, por muchos, por ustedes, ¿cierto? Por muchos, por muchos. Sí, dejarles. Sí. ¿Quiere que al tomar esa decisión de irse, si se sintió bien, porque él sabe que ustedes nunca van a estar solas? No, él no se pone, 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 no se pone. Él también lo hizo con buena intención, ¿cierto? Él sabía que mi mamá era capaz, él sabía que mi mamá era capaz, él fue capaz. Dale ese abrazo que tanto tiempo, y saca ese dolor, entregale ese dolor para que ya ahorita entiendan lo bondadoso que es dejar ir sin olvidar. Ya uno supera es todo, todo recuerdo que venga de ahora en adelante, viene lleno de gozo, porque él no sufre sintiendo los tristes. Porque él a veces allá dice, pero ¿cómo puedo explicarles que estoy bien? Sí, pero cuando se va a jalar a mi mamá, sí, pero se la va a llevar, sí, pero se la va a llevar. Dile que no, o sea, no hay el porqué llevársela, que sea cuando ella desea irse. Y que ella la está esperando, pero que no la jale. Simplemente que el tiempo que ella tenga que estar aquí en esta tierra, lo goce y lo cumpla, pero no porque uno quiera llevársela. ¿Qué dice él? No lo has probado. No lo has probado. Eso. Ya él sabe que los dos son dos seres especiales y se aman. Y la libertad también, o sea, no hay que jalarla, sino cuando ella ya quiera salir de esta dimensión, pues dejarla ir y que se encuentre, ¿no? Pero no presionarla para que ella se vaya. Él está ahí esperando. Él está ahí esperando. Eso. Y también está esperando con él. Sí. Y también está esperando con él. Sí. Y también está esperando con él. Están esperando. Sí. Están esperando. ¿Cómo me dices? Están esperando. ¿Eh? Están inhecho. Están inhecho. Están con él. Tan rico, tan bonito saber que hay familias cósmicas, ¿cierto? Y que este espacio es solamente un aprendizaje y es muy corto. De uno a noventa, cualquier momento uno se va, pero eso es muy corto. Hay que sacar el aprendizaje. Mira, yo le digo a muchos, el espíritu tiene una experiencia material. Pero la materia no tiene experiencia espiritual. Es el espíritu que quiere materializarse por un aprendizaje. Pero el espíritu sigue siendo libre. No puede estar más tiempo. ¿Cierto? Entonces dile a tu papá, actualízale, eso es tan rápida la información que le llega. ¿Cómo lo hace extrañado? Sí. ¿Cómo ya superas hoy ese dolor? Que ese vacío, ¿no? Que tú tenías, porque no entendías. ¿Cierto? Y si tienes ganas de llorar de alegría porque este encuentro se dio, pues llora de alegría. Y que las lágrimas, si las tienes, que sean purificación. Conciencia. A nosotros, el sistema nos ha quitado la conciencia y nos ha inyectado dolor. Mucho dolor. Sí. ¿Cierto? Sí. Mira, si el miedo de la separación es como si tu esposo fuera la proyección de tu papá. ¿Ese vargas ha sido un poco? ¿Ese vargas ha sido un poco? ¿Vargas ha sido un poco toda la vida? ¿Vargas ha sido un poco toda la vida? ¿Vargas? ¿Quién? ¿Vargas? Ah, ya. Tú, ahorita estás con tu papá. Mira lo que tan amoroso está. ¿En qué nivel se encuentra? Si tú pierdas de uno a cien, como decirle, cien es el máximo. ¿En qué nivel lo sientes? De alegría, de amor, de paz. Todo muy tranquilo y lo veo muy reconocido. Todo muy tranquilo y lo veo muy reconocido. Todo muy bueno. Está bien. Quiero que te transmita ese amor, ese valor, esa paz que él está viviendo. Porque lo que nos queda en esta dimensión, en este planeta, es también proyectarlo de esa manera. Que te transmita todo eso. Es más puro que el amor de acá. El amor de aquí es súper contaminado, es resentido, es muy autoritario. Entonces, que te transmita ese amor que es de allá, que es puro. Y en este momento tú ves como tu mundo celular se llena de amor. De pies a cabeza. Eres importantísima en este sistema, en este universo. Y de pronto, muchos te han hecho sentir lo contrario. Aún en las mismas novelas, en las mismas películas, lo que uno lee que es muy caótico, nos han contaminado. Entonces, saca todo eso. Todo eso. Si tú sientes que se cae la señal, solamente abre los ojos y te conecta. Cuando me dejes de escuchar es porque te fue la señal. Y vuelves, conectas, cierras los ojos y entras en este estado igualito como te encuentras. Si algún momento se cae. Entonces, imprégnate de amor. Y tú sientes como tu corazón, que es quien se comunica con tu alma. Se expande en amor. ¿Te sientes bien? ¿Tu papá cómo lo ves? ¿Tú cómo te ves desde ahí? ¿Tú cómo te ves desde ahí? Si ves algo que no es de tu cuerpo, alguna tristeza o algo me dice. No es necesario transmitirla. No es el pecho. Te duele el pecho. Ve ahí al pecho. E identifica ese dolor. ¿De qué memoria viene ese dolor? ¿Cómo me dices? ¿Enojada? ¿Por qué estás enojada? Identifiquemos ese enojo y lo sacamos. Son las situaciones, es como, son las situaciones, es como, es como, es como que no pasa por la vida y finalmente la gente no sabe. Como que no pasa por la vida y finalmente la gente no sabe. ¿Y el enojo es porque? Es demasiado. Es muy... Es demasiado. Es muy llano, es muy desagravecimiento. Es muy tirano, es muy desagravecimiento. Sí. Es verdad. Eso es cierto. Todos hemos matado, yo sé que por esas experiencias. ¿Qué te digo desde lo que tú me dices que te diga? Los regalos que tú das a la gente, porque son regalos. Son regalos extraordinarios. De corazón, porque mira dónde vienen, ¿cierto? No se le deben de dar a todo el mundo, porque los que no entendemos los desperdicamos. Los que entendemos los recibimos. Tú recuerdas una parábola, que por allá Jesús dice, que es fuerte, dice que a los perros no se les debe de dar perlas. Entonces, tú eres una perla y tú das perlas. Tú eres un diamante y das diamantes. Eres oro y das oro. Y muchos no entienden el valor. Pero yo no puedo cambiar eso, porque yo le he pedido a Dios toda la vida que yo sea amor. No. Yo le he pedido a Dios toda la vida que yo sea amor. No lo cambies. Seguirás dándolo. Pero hay que identificar hasta dónde y a quién se le da todo ese regalo. Porque entonces tú estás desperdiciando lo que te están dando para dar. Todos los regalos no se deben de desperdiciar llevándolos donde se van a dañar. En este momento, tú te imaginas. Tienes regalos para diciembre. Muchos regalos. Ahora, vas y le das un regalo a un burro. Le das otro regalo a un marrano. Le das un regalo a un ciego. A un sordo. A un insensible. Mira, ¿a quién le diste los regalos? En este momento, tú ves a cada uno con su regalo. ¿Al burro le diste de regalo? Le diste heno. Pasto seco. Eso que les encanta. Pues le diste un buen regalo al burro. Porque él lo disfrutó. Ahora, al marrano. Al marrano, tú le diste vestido. Ponqué. Hasta corona le diste de oro. Y él no disfrutó eso. Para él, es el mismo barro. Al ciego. Al ciego. Tú le diste un regalo lleno de colores. Pero él no entiende. Porque no conoce los colores. Nunca conoció ver. Entonces, a cada uno se le da de acuerdo a lo que es el regalo. No a lo que nosotros creemos que debemos darle. Entonces, tú has dado tantos regalos. Que hay una posibilidad. Que le has dado regalos. Desde lo que tú crees que hay que darle. Y no es de lo que él de verdad debe recibir. Y eso es lo peor que aprende. Y eso es lo peor que aprende. Entonces, de ahora en adelante, vas a identificar qué es lo que se le da a cada uno desde mi necesidad. No es de lo que tú crees que es necesario que me dé. Te vas a volver muy sabia ahora en adelante. Y así habrá más frutos de lo que tú le das. Sin esperar nada. Sin esperar nada. Porque ahí es donde nosotros nos herimos. Nos herimos nosotros mismos. No son ellos. Es nosotros. Porque esperamos quizá una respuesta. Entonces, no es dejar de ser. Sino es dar con sabiduría. Si tú conoces a alguien que no sabe recibir regalos. ¿Para qué desperdiciar tus esfuerzos? Porque ahí tú pierdes. ¿Cierto? Pierdes en el buen sentido de la palabra. Es que estás desperdiciando tu don. Todo va a quien debe de ir. Entonces, en este momento, quienes te han llenado de ira, porque definitivamente tú has dado regalos y ellos los han desperdiciado, los han botado. En este momento, saca la ira, y ahí sí, como dicen por ahí, perdónales porque no saben lo que reciben. Más que tú, ellos son los que pierden. Tú no. A ti te llega más abundancia. Ellos por no saber recibir, por no saber recibir ellos, pues más escasez tendrán. Dicen por ahí que se les quitará hasta lo que no tienen. Es porque no saben recibir. Ahora, tú das con la derecha, entonces te vas a volver hábil en saber dar a quién y el otro recibe con la izquierda. Esos otros aprenderán a recibir. También. Los que no, es tú que desconectas fácilmente de ellos. Porque tanto que tú tienes para dar, no puedes estar botando. Se les da a los que tienen conciencia de lo que tú estás dando. Y seguirá siendo abundador. No es cambiar. Es solamente dirigir el regalo a quienes lo van a recibir de atrás. Si en este momento tú te das cuenta, empieza a dar regalos, viaja y da regalos. El regalo no es físico. El regalo es un abrazo. El regalo es confiar. El regalo es un buen consejo. Una buena recomendación. Esos son regalos extraordinarios. Si tú ves que hay alguien que nunca va a recibir un consejo tuyo, no lo ves. Porque va a ser desperdiciado, va a ser burlado, va a ser ridiculizado. Y la sabiduría es eso. Es saber dónde estás, con quién estás, para quién es el regalo, para quién no. Sí. ¿Te sientes mejor? Sí. Ese dolor en tu corazón. Está ahí. En tu pecho. Sí. En tu pecho. En tu pecho. En tu pecho. Saca todos esos dolores. Que muchos han causado eso, ¿no? Mira cómo se va. Perdona a todos los que, de una u otra manera, que no han entendido el lenguaje que es sedar, ¿no? Y perdónate tú también, porque tampoco entendías. Te llenas de sabiduría. Se baja ese dolorcito. Llega es una alegría, porque tú estás yendo más allá del aquí. Porque estás dándote cuenta que eres espíritu, más no un cuerpo. Porque te estás dando cuenta que eso es aprendizaje. Todo lo que te hizo sentir ese dolor, es para que tú aprendas. No es con intenciones de dañarte. Cuando tú aprendes, te das cuenta, pues que el conocimiento es infinito. Y que tenemos que tener conciencia para entender todos los códigos que vengan en cada experiencia. Te sientes mucho mejor. Te sientes muy bien. Revisas esa parte del dolor. Ya está, a ver, bien sana. Ve a tu papi allá. ¿Cómo lo ves ahorita? Sabiendo que la niña linda, la hija preciosa, está entendiendo cosas que también él te transmite. El dolor por la partida de él, entre comillas. ¿Cómo lo sientes? Bien, estoy tranquila. Bien, estoy tranquila. ¿Estás tranquila? Vea ya cuando él se va. ¿Cómo se está sintiendo ahorita? Es natural, es natural sentir la tristeza. Lo no natural es albergarla y que se, que se, como a convertir en un óxido, ¿cierto? Que cargóme el alma de uno. En la experiencia tiene el imprescente. Vea ya el día que él se va. Pero él sigue, ¿no? Se va es cuando para el pato. ¿Cómo te sientes? Bien, estoy tranquila. Mira a tu familia cómo está. A los intranquilos, llénales de tranquilidad. Y explícale, en espíritu, que él está con nosotros. Que él está bien. Y que sabe, lo maravillosa familia que él está. Explícale a cada uno. Abrázalos. Que hace falta ese abrazo, ese acompañamiento. Y tranquilízalo, a cada uno. ¿Tú te sientes bien? Porque estás entendiendo lo inentendible. Que te está llenando sabiduría. Y amor. Que el amor es sabiduría. A tu mano, ¿cómo la ves? Bien, normal. ¿Ya más consciente? Bien, normal. Una gran mujer. Una gran mujer. Y esas personas de esa región. ¿Qué es lo que yo más admiro? Él se preocupa mucho. ¿Se preocupa mucho? Habla con ella de una vez, dile que... ¿Cuál es la preocupación? Telepáticamente nos estamos comunicando. Dos hijos. ¿Cuál es la preocupación? Le da miedo por nosotros hijos. ¿Tos hijos? Le da miedo por nosotros. Dile a ella o llámala también. Que se encuentre una vez con... Con tu papá. Que se den ese abrazo que... Que extraña. Se han abrazado, sí. Se han encontrado en los reños. Se han encontrado en... Muchos momentos. Pero a veces ella no lo cree. Pero entonces dile que lo abrace. Ya que están ahí los dos. Y mira como los dos alumbran. Y están felices. Tú también. Abraza. Y toda la familia está ahí abrazándose. Eso les trae mucha tranquilidad. Y empiezan a sanar también ese dolor. Que en el momento no entendían. Por los jóvenes. Pero esto es viejo. Pero la experiencia era joven. Se reúne. La familia siempre ha estado unida. Mira a tu mami. Mira a tu mami. Que la abuela. Que ya lea a la abuelita. La abuela. A la abuela, sí. Para que ella entienda. Que ella no está preocupada por los hijos. Porque está ex también. Yo creo que mi mamá llamaría al papá. A la mamá. Yo creo que mi mamá llamaría al papá. A la habla de la mamá. Entonces al papá. Que llame. Sí. Porque si la mamá... La mamá no habla de la mamá. No. No. Ya que fue muy tóxica la relación. Pero algo no la recordará. O no habla. Pero la ama. No entiendes. La mamá de ella no hablaba. Llame al papá entonces. La mamá de ella no hablaba. Si el papá. O no era muy serio. Era como. 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 La mamá. Si tú sientes que ella llamaría al abuelito. Que llámelo. y que el mismo abuelito le dé respuesta del por qué uno no debe preocuparse por los hijos de esa manera porque les quita libertad les da inseguridad ¿ya se encontró con el abuelo? ¿sí? el abuelo le dejó la libertad también que se moviera en este plano después de que se quiera ¿cierto? entonces que ella no se preocupe tanto por ustedes porque ustedes ya son súper responsables y ya sobreviven en esta experiencia porque ella ya les dio seguridad e información pero si ella se preocupa por ustedes inconscientemente lo saca lo vuelve muy dependiente ¿cierto? le da inseguridad y ustedes saben que ya en esta experiencia cuando se vaya a tu mami ustedes todos ya sobreviven y siguen conectadas con tu mamá ¿tú mami está entendiendo esto? quiere que lo que le quede en este espacio lo disfrute no hay por qué preocuparse es una familia bonita la mujer tiene una serenidad la mujer tiene una serenidad que vos no te imaginas la mujer tiene una serenidad que vos no te imaginas como esas antioqueñas tan bonitas ¿cierto? 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 tan bonita eso entonces ayudarle a sanar esa preocupación que es antes de que sucedan las cosas que no se que quite ese prey y que se ocupe más bien en amar en amar en ese presente que está ahí en carne a su familia y no se preocupe de nada esa preocupación no es chiste es creada en la mente de ella sacarle a Dios le sacarle y que viva ese presente que todos vivan ese presente ese bienestar como buenos antioqueños que son las mejores familias que yo creo que existen en Colombia su familia es muy unida conocen el valor de que es el papá que es la mamá que es el cuidado de ellos y ellas con sus hijos ustedes con sus hijos eso es lo más bonito que tiene esa región son integrales porque otras regiones no ellos bueno no 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 ¿No tuviste mamá como? Gritón. Ah, qué bien. Ayúdala a sacar esas preocupaciones y que ya no nos viva y que esté feliz siempre, porque la preocupación hace infeliz. Ajá. No deja dormir a veces. Ajá. Ayúdala a sacar eso. Y le mira a la abuelita como está o al abuelito como está de bien, como tu papá también ya entiende eso. Ahí le estamos entre todos ayudando a que entienda eso. La vida no es mi plata, ¿cierto? Ni la vida son bienes. La vida es lo que está en el corazón. Es lo que uno es. Lo demás es solamente lo que nos acompañan, unos recursos que nos acompañan por un tiempo. No más. Creado. Uno lo creó sin el hombre para complicar la vida. Todo eso fue creado para complicar este asistente. No más. Eso no es espiritual. La materia está ahí, nos acompaña y cuando no está, pues seguimos ahí. Pero eso no es vida. La vida es solamente saber vivir. Saber entender la escasez, saber entender la abundancia, saber entender la partida, saber entender todo. Esa es la vida. Pero la vida está diseñada para estar bien. No para que la compliquemos, ¿cierto? Cuando se va alguien, ahí estamos felices. Cuando está alguien, ahí también debemos estar felices. ¿Cómo ves a tu mami, a tu familia? Bien, 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 bien. ¿Qué dice ella de la preocupación ahora? Está tranquila. Está más tranquila. Y eso tranquiliza a los demás también. Sí. ¿Cierto? La preocupación es una energía de información que lo que hace es contaminar hasta los que están al lado. Porque uno quiere decirles, no te preocupen, esto es bien. ¿Cierto? Entonces, en este momento, todo el contexto, todo el contexto se siente mejor. Tu mamá, porque ha entendido que, ¿por qué ocuparse antes de esto? ¿Cierto? Ya va a vivir el presente ahora. Y sabe que los hijos están bien. Y que la plata no es todo. Y que lo importante es encontrar personas que sean felices y que nos impregnen de felicidad. Y si están en un momento triste, pues trabaja la tristeza para que no se vuelva vicioso, ¿no? Esa sensación. Solamente pasar un punto y se va. Ya oye. ¿Cómo te sientes tú? Sí. ¿Qué te sientes? ¿Más fuerte? Sí. ¿Qué te sientes? Soy muy fuerte. Muy bien. Soy muy fuerte. Soy muy fuerte. ¿Cómo me dices? Soy muy fuerte. Sí. ¿Te alegra ver a tu papá? Sí, ya lo he visto. Sí. 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 Si ya lo he visto, se me fijó. Fue. Esa. Esa. Sí. ¿Qué te sientes? Muy bien. Ya no me acordaba de dónde. Sí. Sí. Muy bien. Tenías que recordarte. Para entender que él está ahí, que él nunca los ha abandonado, aún, ni ustedes, y no están atados, eso es lo bonito, que no es atarlo, no lo quiero dejar, no, él está ahí en la libertad, por voluntad, porque ama a estos maravillosos espíritus que lo acompañaron en esta experiencia, y escogió unos espíritus muy buenos, y tú escogiste también a él como papá, y a tu mamá, escogiste lo mejor, en la vibración alta de amor, una familia muy bonita, es una familia bonita, y todos se encontraron para aprender el uno y el otro, y se llamaron, ¿cierto? Ahora, pues, no es que te despidas de tu papi, pero dejémoslo allá en ese paraíso que está comunicado contigo y con tu familia, y dale ese abrazo y ese besote que tú siempre te dice, dile, ahí estamos, que ahí estamos, al presentarse así joven y todo, eso es un lenguaje que está diciendo, estoy muy bien, ¿cierto? las ideas viejas se fueron y siempre renovamos las ideas, el mundo de nosotros se está renovando constantemente, entonces él sigue ahí con ustedes, quiero que gracias por, pues por seguir con con tu mami también, mira cómo la familia es integral, sigue integral y es verdad, también, siempre, y es verdad, también bueno, ahora, voy a contar de unas 5, revisa que sí es totalmente sana en estos aspectos años, para seguir el camino de sanación, ya el golosito del pecho se te ve, la ira y todo eso ya no está, todavía hay algo de rencor, algo de rabiesita por ahí no hay rencor o sí, no, ya están más limpias, ¿cierto? el espíritu está descontaminándose de lo que aquí nos han dado, ¿no? mira tu alma en este momento, la bondad de tu alma, la pureza de tu alma, la belleza de tu alma y alégrate porque de verdad tienes un espíritu extraordinario. alégrate porque necesitamos de esos espíritus, muchos, muchas son muchos, si crees que crees que crees, voy a contar de unas 5 y vamos a buscar por qué el miedo de tomar una decisión en qué estás en ventaja, 1, 2, al llegar a 5, se identificarán todos los miedos del porqué, por empezar de nuevo, enseñar a empezar de nuevo, o a devolver, o a devolver, o a devolver, empezar de nuevo para ti es reconstruir pareja posiblemente... es todo, es... es empezar de nuevo para ti, es buscar donde vivir, es acomodarte, estar solo, es buscar a tu corazón revisa que tanto tu amas a esta persona y el que tanto te ama no es justo, no es justo ¿sabes por qué? porque yo lo he querido mucho, no es justo, no es justo, ¿sabes por qué? entonces proyecta si vale la pena frustrarte unos 30 años más con alguien que no te quiere si vale la pena te sigues Si vas a aguantar esa frustración 30 años más, en la balanza, te digo una cosa, todo el tiempo hay una palabra y es prosperidad, te digo una cosa, todo el tiempo hay una palabra y es prosperidad, siento que viene algo tan bueno, no sé, siento que viene algo tan bueno, tan bueno. Mira, todos cumplimos un ciclo, cuando tenemos una relación, unos como tu papá y tu mamá lo cumplen hasta el espíritu, siguen, ¿cierto? Otros cumplen solamente hasta la mañana, o sea, ¿cómo te explico? Hay unas relaciones que solo están hasta la mañana, hay otros que están un poquito más hasta la tarde, hay otras relaciones que llegan a cumplir hasta hasta la noche, y siempre estuvieron, pero porque fueron felices, porque no se dejaron someter a la tristeza. Entonces, la tuya, mira a ver si está en la mañana o en la tarde, no creo que lleguen a la noche porque sería más triste, no cumplen todo el día, o todo el año, o la década, porque hay tristeza. Los dos están en diferente nivel de amor, estuvieron en un momento súper lúcido, pero por cualquier circunstancia los dos están incoherentes. O sea, hay uno que da más amor y otro que no, ¿cierto? Sí. Y eso es dolor cuando uno recibe lo que uno da. Es dolor en cuanto a que los dos no están alineados. Es como cuando intenta uno encajar una pieza, uno encaja y uno lo que hace es forzarla y lo que hace es forzarla y lo que hacemos es forzarla y lo que hacemos es forzarla. Sí, es que yo no quiero insistir más. Yo no quiero insistir más. Sí, es que yo no quiero insistir más. Ay, díxeme. Díganme que él no se merece lo que ellos son. Yo tengo que aprender. Díganme que él solo tengo claro. Y él no se merece lo que ellos son. Díganme que quiero en una frase. Díganme que yo solo tengo claro. Y no dejo de repetirme una frase. La escuché. Y me dijo, si no dejo de repetirme una frase. La escuché. Y me dijo, si no valoro con presencia, ¿qué valor es ausencia? Sí, es verdad. No valoro. Hay mucha sabiduría que te llega. Pero a veces uno pierde la razón cuando escucha solamente el corazón. Entonces, cuando uno es mucho corazón, es un desequilibrado. Y cuando es mucha razón, es un desequilibrado. Entonces, en este momento equilibra la razón con el corazón. Los dos están conectados. Y cuando se siente que es equilibrio, equilibrio. Cuando los dos ganan. Mira, él es posible que ya no te quiera. ¿Cierto? Como pareja. Porque como mamá de los hijos, yo creo que uno siempre la va a querer. Siempre lo va a querer. Te digo por experiencia. Yo a la mamá de mi hijo la quiero mucho. Pero no como pareja. ¿Cierto? Entonces, él gana porque se va a sentir tranquilo no viéndose sufrir. Haciéndose sufrir. Porque no puede expresar más amor. Amor de pareja, digamos. El amor espiritual debe haber mucho. Amor de pareja. Él gana porque se va a sentir también como tranquilo. ¿Cierto? Y tú ganas porque te das cuenta que no puedes mendigar amor. Uno no puede estar. Imagínate tus rodillas se pueden afectar por el simple hecho de estar mendigando amor. De estar, metafóricamente hablando, arrodillada. No sé tus rodillas como están ahorita. Pero se pueden afectar. Se pueden afectar. Hay que dejar ir. O sea, tú lo conociste a él. Nos pasó como a todos. Nos deslumbramos. Muy bonito esa experiencia. A mí no me gustaba. A mí no me gustaba. Yo lo aprendí a querer. O sea, a mí no me gustaba. A mí no me gustaba. Yo lo aprendí a querer. Aprendí a soltar lo que él era. Pero, pues a mí no me gustaba. No. Yo lo aprendí a querer. O sea, que llegaste a él. Aprendí a soltar lo que él era. No. Yo no me gustaba. ¿Y le gustaste a él porque te sentías solita? No. Empecé a mirarlo porque simplemente una amiga mía no decía a mirarlo, mirarlo y ya yo empezaba a observarlo. Empecé a mirarlo porque simplemente una amiga mía no decía a mirarlo, mirarlo y ya yo empezaba a observarlo porque yo hasta no lo miraba. O sea, le pusiste atención. Cuando uno pone atención a cualquier punto, ¿cierto? Pues automáticamente eso afecta, ¿no? Si tú pones atención, por ejemplo, a lo que me dijiste antes de volver a empezar como si fuera algo negativo, pues lo vas a ver así, ¿cierto? Pero si tú pones atención a volver a empezar de una manera diferente, que también va a ser así. Entonces, el volver a empezar es un concepto. Pero el universo, el universo es un sistema donde nosotros somos una parte del universo. Si lo queremos ver como Dios, Dios es también un sistema y somos parte de Dios. Cuando este sistema se desajusta, él por sí solo se ajusta. Se llama entropía negativa. Entropía negativa. Negativo no quiere decir nada cuando el concepto de negativo, ¿no? Simplemente el sistema se ajusta. Tú, en este momento, que estás en este gran sistema, el volver a empezar es un concepto no más, pero nada permanece. Todo cambia. Y a nosotros nos han enseñado a que todo debe de ser lineal y nada es lineal. Todo va en curva, llega al pico y empieza a descender y vuelve a subir y así siempre será. Acuérdate de la campana de la campana. ¿Qué es eso? Todo tiene su vida ciudadana. La que pasa es que no es paz, no es paz, no es paz, no es paz porque, no es paz, no es paz. A ver, es que tengo la sensación de tiempo desperdiciado. Es como, ya, eso es la sensación de tiempo desperdiciado. Nada es desperdiciado. Nada es desperdiciado. Pero bueno, ya, eso quedó en el pasado cuando se desperdiciado. Qué bien que tú dices que es una emoción, es una sensación. Entonces, mira dónde está esa sensación. Que todo es desperdicio o que hay que volver a empezar. ¿Dónde está siendo? O sensación. ¿Dónde está quién? No, ¿de qué podrías hacer la habitación? No, en la también трánsula en una forma tan desinteresada, pero yo tengo miedo a todo lo que viene, no para mí, pero yo quiero perdonar. Bueno, pero yo tengo miedo a todo lo que viene, no para mí, sino para él, pero yo quiero perdonarlo. Entonces aprovecha en este momento que tú estás en este templo y estás allá en un paraíso. Donde allá es solo amor, allá es puro amor y perdonarlo. Primero, porque él en su libertad dio hasta donde pudo dar. Y tú viste también todo, quizá por más tiempo. Pero también los dos de una u otra manera vieron, ¿cierto? Yo lo abrazó, yo lo quiero, yo lo consiento, yo hago mil cosas, pero yo no lo beso, porque es posible que tú estabas buscando el príncipe azul en un sapo. O sea, primero, empezaste a quererlo, te enseñaron que besando el sapo ibas a salir, ibas a encontrar el príncipe azul. Te forzaste a quererlo por presión. Míralo, míralo, allá está. Y tú ni siquiera le habías parado bolas, ¿cierto? Hubo quizá una presión para tú llegar a él, pero el corazón no. Fue el corazón expostoso en cuanto a que fue presionado ese amor. Él posiblemente se sintió presionado también. Porque yo digo una cosa, cuando uno encuentra a una mujer que le encante, hasta el beso... Eso es lo único bueno que hay entre nosotros. Es un postre. El sexo. Eso es lo único bueno que hay entre nosotros. Con él es como si yo estuviera muy... Con él es como si yo estuviera muy... Con él es como si yo estuviera muy protegida. Y sexualmente lo hice con él. Con él es como si yo estuviera muy... Grandote, mala clase. Y sexualmente lo hice con él, no conozco, ¿no? Sí. ¿Será que... El empezar de nuevo... No es más porque consiga uno una nueva casa. O porque de pronto tengas que... Tengas no como obligación, sino que por naturaleza, pues... Llega alguien más. De cosas en las que soy muy, muy, muy materialista. De cosas en las que soy muy, muy materialista. Y a mí me importan muchas cosas. He aprendido mucho. El amor no es todo. No es todo. A ver, ya se aprendió mucho. El amor no es todo. El dinero no es todo. Y el sexo no es todo. Es verdad. Independiente. Más bien, todos esos elementos... No sé, o sea... No sé, o sea... No hay alguna armonía, pero... En eso... Yo he sentido más... De aparte, ah, no. Sexualmente él quiere acostarse conmigo todos los días. En eso... Yo he sentido más... Pero... De aparte, ah, no. Sexualmente él yo pienso que quiere acostarse conmigo todos los días. Pero... Eso no es todo. Pero yo pienso que no. Que no es todo. ¿Para qué? En última, no depende de esa parte. Ya sabes que es muy rico y todo, pero no depende. ¿Cierto? No. Ok. Vamos a hacer un viaje... Una proyección... A diez años... Que tú estés con él. ¿Cómo te encuentras? Igual. Viviendo los mismos problemas. El... El conmoza... El... Yo triste... Igual. Viviendo los mismos problemas. El... El conmoza... Igual. El... Yo triste... No. Veinte años. Igual. ¿Sabes qué es lo más triste? Cuando uno se mira físicamente y se siente bonito. Pero por dentro está triste. ¿Sabes qué es lo más triste? Cuando uno se mira los ojos y se mira físicamente y se da cuenta que ya no brillan igual. Pero por dentro está triste. Cuando uno se mira a los ojos y se da cuenta que ya no brillan igual y que ya no es el mío es igual. ¿Por qué? Treinta años. Vamos a treinta años. Triste... Frustrada... Con anhelos de... Ahí ya uno dice... ¿Por qué no tomé la decisión? De pronto hubiese llegado ese gran hombre y no lo deje de estar. Igual. Cuarenta años. Y el alma destruido. Igual. Y el cuerpo vuelto a nada. Y el alma destruido. Y el alma como está. La vida es mortal. Que es la esencia. ¿Cómo la ves? La vida es muy larga. ¿Cómo la ves? Todo lo que hay enlo. Ni si tantos más. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, todas las cargas a nada? Todo lo que hay enlo. ¿Cómo está siendo siempre la noche? Como si yo fuera una doctora. Exacto. Como si fuera unaburner. Como si yo fuera una tonta. Que rico que te veas en un futuro, o en un presente, cercano. Porque tu alma, la única responsable, es llevarla a la alegría, a la belleza, a la belleza, a la belleza. Porque no me comiso, porque no me comiso, si no me voy a dejar mi cola, si no me voy a correr. Exacto. Pero más que responsabilidad, bien, es tuya. Eres tú más responsable, sin culparte, de llegar a la viejita, así de triste. Sí, tú sí quieres. ¿Quieres corregir tu historia? Sí. Sí, tú sí quieres. Vamos a corregirla. Vamos a corregirla desde el aprendizaje. Y no puedo estar, yo no quiero preguntarme más, ¿por qué? 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 Duren o no duren, pero que es con amor. Todo lo que es amor construye, no destruye. El por qué te pasa esto es para que tú te des cuenta, o por qué te pasó porque ya has pasado, eso ya no va a suceder. Es para que te des cuenta que tú vales. Que tú eres parte del sistema de Dios que ayuda a construir, más no a destruir. Y recordemos que Dios es amor. Y nosotros estamos ayudando a construir desde Dios amor. El universo sigue en proceso de construcción. No está terminado como nos enseñaron que ya todo se creó en siete días. El universo está en construcción constante. Y tú eres parte de Dios, y eres parte del universo, y eres parte del amor. Y no estamos para destruir. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo? Tu almita, que es súper buena, no está para destruir. No está para reciclar. Pero necesitamos tu ayuda. Y tú vas a tomar decisiones, porque ya en el futuro te has dado cuenta cómo el almita se va apagando. No se extinguirá, pero sí se vuelve oscura, triste, una vibración muy baja. Entonces, la experiencia de ese pasado, tuviste que vivir para tú entender que existe. Porque otra persona te está quitando la existencia. El porqué es para que tú te des cuenta que eres importante, única y repetible en el universo. Eres luz y existe. Y nadie te va a quitar tu existencia. Nada y nadie te quitará tu existencia o te opacará. Porque nadie te puede quitar tu existencia. Más bien te opacará. Y tú eres bellísima. Y si el mundo tuyo interior es para reconstruirte con alguien que así sea. Pero porque tú lo deseas. Pero al contrario no. Porque es lo que tú quieres, lo que tu alma quiere. Recuerda que lo que hay en tu alma es lo que tú proyectas aquí, en esta tercera dimensión. Tu alma ha estado triste hace mucho. Y por eso hay alguien triste contigo, que te maltrata. Porque es la proyección de lo que tú tenías en tu alma. Te faltaba solo entenderte. Al entenderte, pues ahora sí vas a ser puro amor y vendrán cosas grandes para ti. Y te adaptarás. Inicialmente es como cuando uno está aprendiendo a caminar. Uno corre de una. Porque entonces no manejaría uno la velocidad y se choca. Tú vas a aprender, y yo y todos, estamos aprendiendo a diario. Minuto a minuto. Entonces, lo que viene es bondades. Prosperidad. Porque es que la prosperidad no la enseñaron solo en el sentimiento de plata y bienes. No, prosperidad, en bienestar y en amor, y automáticamente la riqueza viene detrás. La riqueza material. Tú sabes cómo eres de derraca, porque los antioquenios son de derraca. Yo creo que son personas que tienen lo que nosotros a veces no tenemos. De un terreno baldío, hacen maravillas. De la sequía, sacan agua. De donde no hay vida, surge la vida. Donde tú quieras que vayas, hay un antioqueño. Y son echados pa'lante y superan... Eso entiendo, es de trabajador. A mí que no va a poder irse a trabajar. Eso entiendo, es de trabajador. A mí que no va a poder irse a trabajar. No, son tremendos emprendedores. Y tú eres uno de ellos. Y nada va a trancar lo que viene. Nada ni nadie. Así que de una vez, vamos otra vez allá donde tú te encontrabas. Cuarenta años que adelantamos. Entonces, vamos a volver a donde nos encontramos. Y ya estando ahí. Ya sabiendo lo que viene, sigues ahí. Vamos ahí. Proyecta. Y ya. Hubo una separación formal. Muy bien elaborada. Él verá que aprende. Porque es el proceso del alma. ¿Cierto? Él verá si va a darse cuenta cuánto te amaba. Porque muchos aprenden. O aprendemos. Amar perdiendo. Él verá si con la próxima experiencia va a ser igual. Y a mí me va a perder. Porque creo que la que más has resistido ha sido tú. Yo por lo menos, si tuviera una mujer con ese perfil, yo duro tres días. Me quiero tanto que no duro más de tres días. Porque yo sé cómo estaría yo sufriendo. Ahora, vamos a ir en otra proyección. Donde tú te separas y vas diciendo cómo te encuentras. Vamos 10 años adelante. ¿Cómo estás? Yo estoy tranquila. Estoy bien, estoy bien. Estás tranquila. No, no, no. Ya no vas a dejar que nadie te maltrate. Que nadie te desvalorice. Y que tú misma creas en eso. Tú ya no vas a creer en eso. Yo te digo, creas lo que yo creo, pero no lo que tú eres. Yo te digo, tú no sirves sino para la cama, es lo que yo digo, pero no lo que tú eres. ¿Cierto? Entonces, esas vibraciones que la gente tiene, que te lanzaba como dardos, tú ya no vas a recibir eso. Es que tú los recibías. Ahora mira cómo tú eres tan fuerte que no dejas entrar este tipo de personas en tu vida. Que si te lanzan dardos, rebotan. A mí nada más. Ahora tú dices como si fuera una verdad. ¿Cómo? A mí nada más. No. Ahora te das cuenta lo bella que eres. Pasaron 20 años. No es barrio. No pierde brillo. Con miedo. Imagínate. Está con miedo. ¿Cómo dices? Con miedo. Eso. 30 años. Y te des a un espejo y tus ojos brillan. Porque es que no hay nada que te esté bajando al inframundo de tristeza o cosas así. Me veo muy bien. Me veo muy bien. Me veo muy bien. Me veo muy bien. Me veo en todos los sentidos. En todos los sentidos. Me veo muy bien. Me veo muy bien. Yo creo que no me voy a quedar viendo en este fallo. Yo creo que no me voy a quedar viendo en este fallo. Yo creo que voy. Que así sea. Entonces, ahorita te voy a dar la fórmula de ya. Te voy a dar una fórmula para que se te cumpla todo. ¿Lo quieres? Todo lo que es el llamado pesimismo, imágenes, palabras, sentimientos que te ataban no existen en tu dirección ni existen en tu directorio ni en tu diccionario. Todos los días te acostarás con imágenes de lo que tú quieras. Te puedo pedir algo. Y así será. Yo me... Si en un momento dado me devolvía mi vida anterior. ¿Qué quieres pedir? Vivía un niño que tenía los ojos de... Yo me... Si en un momento dado me devolvía mi vida anterior. Y de un niño que tenía los ojos de... Pues vamos para allá. Sí. Tenemos la facultad de ir a indagar, de estudiar con el buen sentido. ¿Cierto? ¿Quieres ir allá? Sí. Bueno. Entonces ya tú con... Cártica eres tan brillante porque estás entendiendo muchas cosas. Porque te estás hablando. Porque estás en tu interior. Pues vamos con todo el amor allá a ese niño que tú ves. Uno. Dos. Yo estoy triste. Y él... El niño no es mi hijo. Es hijo de... De... Para mí me obligaron a casarme con él. Me obligan a casarme con él. Y él... El niño no es mi hijo. El niño no es mi hijo. De... Para mí me obligaron a casarme con él. Me obligan a casarme con él. Me obligaron a casarme con quien estoy. el niño me quiere y él me manda a casarme con su hijo, yo quería otra persona, como 16 años, y él me manda a casarme, ¿tú cuántos años tienes ahí? Como 16 años, ¿te casaste jovencita? ¿cierto? ¿es en esta vida o en otra? En otra vida, vamos a ir, ¿cómo te llamas tú ahí? María. Es un dominio que me llamas, ¿cómo me dices? María. María. No, no sé, yo así. Wis algo no sé. Estoy con un vestido, con un vestido muy, muy pomposo... No, no sé, никакie,lia. Si entendais quéربła, estoy con un vestido, con un vestido muy, muy pomposo. Sí, las mujeres eran pantalones en esa época. No. No. ¿Hay carros? ¿Existen los carros? Estoy vestida muy bonita. Soy una muchacha muy bonita, pero muy jovencita. Y mi papá tiene dinero. Estoy vestida muy bonita. Soy una muchacha muy bonita, pero muy jovencita. Y mi papá tiene dinero. Mi papá tiene dinero. Y me imagino que con quien te casaste también tiene dinero. Él está muy viejo. ¿Político? Sí. Él es muy viejo. ¿Cómo se siente sumisa? Él está muy viejo. ¿Cómo? Él es muy viejo. Horrible. ¿Sí? ¿Cómo te sientes tú ahí? Horrible. ¿Tienes relación eso al estar tan bien con ese esposo? La relación es el niño. ¿Y tú te llamas Patricia? ¿Dónde tú también estás sometida? El niño es hijo de él. El niño se le murió la mamá. La relación es el niño. El niño es el niño. Yo quiero el niño. Pero no es suficiente. El niño es hijo de él. El niño se le murió la mamá. El niño me quiere. Yo quiero el niño. Pero no es suficiente. Me suicidí. ¿Cuánto duraste con él? Muy poco. ¿Hasta la muerte o cómo? Me suicidí. Me colgó con una cuerda. ¿Sí? ¿Cómo te suicidaste? Me colgó con una cuerda. Me colgó con una cuerda. ¿Qué es triste? Que cuando yo me estaba muriendo dentro del niño en la habitación. ¿Qué es triste? Me me dio morir. Que cuando yo me estaba muriendo dentro del niño en la habitación. Sí. Me me dio morir. Los ojos del niño eran los de barrio. ¿Qué me dices de los ojos del niño? Eran los de mi esposo. Sí. Mira a ver si el niño es tu esposo. Con Patricia. Sí. Sí. Entonces, antes de suicidarte, ¿de y habla con el niño? Sí. Esprézale todo el amor. Y dile que eso no se debe hacer. Que tú estás en espíritu con él. Y que lo que tú hiciste fue por ignorancia y por tristeza. Porque no... Porque te obligaron a hacer algo que no quieres. Y aún estando con el papá de su hijo. El señor. Con alguien que no lo quieres. Me acuerdo de las cejas de él. Le miro, no miro y solo le veo como la ceja. No, no. El señor. El señor a ti. Me acuerdo de las cejas de él. Le miro, no miro y solo le veo como la ceja. Tú no tuviste ningún... Nadie te quiso ayudar. Tú no tuviste ninguna opción más que suicidarte, ¿cierto? Nadie te quiso ayudar. Yo creo que tengo... Yo creo que tengo esos 14, 15 años. Yo creo que tengo... Yo creo que tengo esos 14, 15 años. Ya no duraste nada con el señor. Esa era una época donde los matrimonios se han arreglado. Yo dejé a alguien atrás. Es como si yo hubiese estado enamorado de alguien. Se negociaban como animales. Se negociaban como animales, ¿cierto? Yo dejé a alguien atrás. Es como si yo hubiese estado enamorado de alguien. Sí. ¿Tú perdonas a tus padres de esa vida? Porque así la plata iba a quedar con plata y más plata y ellos perdonan el dinero. Es una creencia cultural. Porque así la plata iba a quedar con plata y más plata y ellos perdonen el dinero. ¿Tú perdonas? ¿Tú perdonas? Ellos, yo creo que... O si nosotros vamos a otras vidas, también hasta de pronto fuimos bárbaros. ¿Cierto? Y de esa barbarie hemos aprendido a ser mejores. ¿Tú perdonas? Mi mamá aprendió. Ella aprendió. Después de que yo... Después de que yo... Después de que yo pensé, ella aprendió. Ellos... Estaban diciendo que les enseñaron. Mi mamá aprendió. Ella aprendió. Después de que yo... Después de que yo... Después de que yo... El papá también era muy bravo. Claro. ¿Se da cuenta que es más importante la vida de mi ser compartida? Mi papá también era muy bravo. Sí. Mira los ojos de tu papá. Mira los ojos de tu papá. Mira los ojos de tu papá de esa existencia. Mira los ojos de tu papá de esa existencia. Yo creo que es bien, ¿cuál? ¿Está en la existencia de Patricia? Yo creo que es cual. Yo creo que es bien, ¿cuál? Mira él bien. Y si lo sientes, es él. Yo creo que es cual. ¿Cuál? Entonces, él está corrigiendo cosas. Ya no como papá, sino como hijo. Sí. Mira a tu papá, a tu mami. Si también está en esa existencia. Es Flor. Sí. Es mi amiga. ¿Quién es? Es Flor. Es Flor. ¿Y quién es Flor? Es mi amiga. Es mi amiga. Es el infarto. Es el infarto. Es el infarto. Pero él no se puede culpar a mí. Explícale a él que lamenta el haberlo abandonado de esa manera sin querer queriendo. Él te quiere mucho. Siendo de ese niño, tú eras su mami. ¿Cierto? Sí. Pídele disculpas. Dile que, de todas maneras, tú lo seguirás queriendo y que ya sabes que se reencontraron, pero que ya de otra forma, no como esposo. Y que él haga ese duelo de hijo, porque tú eras la mamá, era desde el apoyo en ese momento. Y que ya sea más independiente, porque ya ha sido tan dependiente, que fue y se hizo esposo, aún sin quererte como esposa. Y que tiene todo el derecho de seguir queriéndote, pero ya en otros ojos. Y ayúdale a que él sea independiente. Dale el abrazo y dile que también seguirán ustedes en contacto, pero que sea dependiente, que no dependa. ¿Qué dice el niño? Dale el abrazo y expresale todo el amor que tú le tienes. En esa pregunta. Es que no se expresa de cómo yo no tenía que ir en ese momento, pero yo no fue por él. No fue nada que él hizo. Es que no se expresa de cómo yo no tenía que ir en ese momento, pero yo no fue por él. No fue nada que él le dice. Explícale, porque de pronto se siente culpable. De pronto porque no lo sabe, puede decir, no, es que yo no se hizo y se siente rechazado. Explícale. Sí. Explícale que no fue por culpa de él. No, mira, pero por él no le dice nada. ¿Qué dice el niño? No, mira, pero por él no le dice nada. Dile que se te perdona. Ay, porque lo dudo. Ay, porque lo dudo. Porque él te ha maltratado. Como culpante, como, digamoslo así, reprimenda porque te ha sido. Sí. Sí. Él ya me abrazó. Sí, como, como, el maltrato ha sido como el lenguaje del, ¿por qué me dejaste? Él ya me abrazó. Dile que él tiene que seguir las siguientes existencias, pero en armonía. Y entender que todo lo que sucede tiene un sentido. Y que él también debe aprender eso. Que en esta existencia material, nosotros estamos por momentos acompañándonos. Pero en espíritu siempre estamos. Ya en diferentes expresiones. Como mamá, como hijos, como hermanos, como amigos. Pero en la libertad, sin forzar. Porque él posiblemente te forzó a ser tu esposa. Pregúntale. Y por eso te ha castigado. ¿Por qué? Porque sintió que tú te fuiste como si... Como si no... Hizo como si fuera algo súper malo, ¿no? Y te está castigando. Para que no te castigue, dile que él primero te perdone. Segundo, el amor que se tiene, Eso seguirá. Pero ya no te desconocemos. Y es una libertad porque nadie puede ser esclavo de otro. O nadie puede ser sometido a mi amor. Porque yo te amo, entonces tengo que obligarte a que me ame. Nada. Nadie puede hacer eso. Igual a él. Pregúntale si a él le gustaría que lo maltrataran. Que lo obligaran. Que lo persiguieran. Ajá. Que lo sometieran. Entonces dile que así como él ha sometido, Él no va a ser sometido. Y que ya te deje libre. Pero con mucho amor. Y se seguirán viendo en espíritu y en todo. Allá donde nos encontramos ahorita no hay tiempo. No existe el tiempo. Entonces siempre estaremos viéndonos con todos esos seres queridos. No existe la vejez, no existe el deterioro, nada. Solo amor. Y impregna el niño de amor porque tú ya eres puro abuso. Ya sabemos que es bien la trascendencia en Vargas. Y él ya entiende que hay que dejarte en esa libertad que te tome la decisión. Y separas vínculos con él en cuanto a vínculos dañinos, ¿no? ¿Tú cómo te sientes? Está bien. ¿Ya mejor? ¿El niño cómo lo ves? Está bien. ¿Tú te llamas María ahí y el niño cómo se llama? Está bien. Está bien. Está bien. No oigo. No importa el nombre. Tú, María, símbolo de la Sagrada Familia, de la Gran Mujer, de la Virgen, te llega un mensaje en este momento donde tú buscas la Sagrada Familia. Y tú buscas una familia perfecta en esta tercera dimensión. Entonces, el idealismo que nos enseñaron hace muchos años. Recordemos que esta dimensión está llena de sumas, restas, divisiones y resultados. Llega una persona a la vida de uno, tiene su propia historia, tiene su propia sombra, su propia luz. Se fusiona contigo y sale un resultado. Entonces, en esta dimensión, la perfección es lo que se vive, no es lo que nos enseñaron. Porque día a día hay fusiones de creencias, hay fusiones de experiencias, de tantas cosas. Y a toda la historia de cada uno, sale un resultado. Nos enseñaron que todo es perfecto. Nos enseñaron que todo es maravilloso y que la Cenicienta encuentra siempre el Príncipe Azul. Pero nunca nos enseñaron que aquí, en esta dimensión de la planeta Tierra, todo es volátil, cambiante. Entonces, quitemos el idealismo y construyamos, desde lo que hay en el corazón y en el alma, lo que debemos definir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Construyamos lo mejor para nosotros y que Él siempre nos traiga aprendizaje. Siempre nos traerá aprendizaje. Lo que tú aprendes en una experiencia es para ti y tu alma. Es para tu siguiente existencia. No te vas a llevar nunca lo malo, sino lo bueno. Lo llamado malo, ¿no? Porque lo llamado malo es bueno. Porque ahí es donde uno se reencuentra. Ahí es donde uno se da cuenta que existe. O sea, todo lo que tú has vivido, que llamamos negativo, no es negativo. Es para que tu alma vuelva a la esencia. ¿Cierto? La esencia es el amor. Que es la fuente que todos buscamos. Entonces, todo lo que venga de ahora en adelante en experiencias, siempre nos dejará aprendizaje. Pero siempre se van a traer mucho aprendizaje. A uno. Tú vas en el metro. Hablas con algo. Ahí tuviste aprendizaje. Tú vas en el metro. Ves como a veces posiblemente roben. Ahí aprendizaje. Tú vas caminando. También aprendes. Vas a un restaurante. No te gustó la comida. Aprende. Porque ese no vuelvo ahí. Aprende. Todo es aprendizaje. Nada permanece como uno quiere. Entonces, llénate de sabiduría ahora. Todo lo que tú vas a hacer es pura sabiduría. Todo lo que piensas es pura sabiduría. Todo lo que eres, pura sabiduría. Y la sabiduría va siempre hacia el entendimiento del amor. Lo demás, lo que no vaya hacia el amor, es ignorancia. Y la ignorancia es atrevida. La ignorancia es oscuridad. La ignorancia es tristeza. Cuando tú vas con amor, sea no benéfico o no beneficioso, tú lo entenderás porque lo pasas por el saber. Por el conocimiento. Por el amor. En este momento, siente como desde la corona de tu cabeza, entra una energía súper amorosa. Se llena de saber, de entendimiento, de discernimiento. Y todas tus exigencias estarán impregnadas de mí. Mira cómo te recargas, cómo te sientes, cómo estás. Y ahora todo lo vas a ver diferente. Muy diferente. Muy bien. Te sientes muy bien. Este viaje a tu interior, fenomenal. Esta experiencia súper mega play. Escucharás ahora sí cosas excelentes, música excelente. Todo será música para tu vida, sonido bueno, calidad, emprendimiento, seguridad. Cada vez más... Más... LUCIDO. La lucidez es conciencia. Vaya allá donde el niño. ¿Cómo está ese niño? Vaya allá donde el niño. ¿Sí? ¿Está mejor? ¿Sí? Dile... Ayúdale a entender... Esa escena que vio cuando tú te suicidas. Para que no le afecte ninguna existencia. Y dile que ese no es el camino. Porque él también puede tener... Una información... De abandonar... La vida... De esa manera. Entonces... Dile que no. Que eso no es... Bondadoso. Que tú ya lo entiendes. Y que el suicidio no es el camino. Pero que ya lo he hecho, hecho está. Y que nunca más... Tú lo vuelves a repetir. Y que él aprende que tampoco es el camino. Que estemos atados o no, no es el camino. Y abrázalo. Y déjalo ir... Con todo el amor... Para que él también continúe. Y diera lo de luz. Y mira cómo se va. Por un sendero lleno de luz. Muy bien. Y ya te desconectas de él... En todos los tiempos. Seguirán comunicándose. Sí. Pero ya en otras circunstancias. Y en otras... En otros modelos. Ya no como hijasco. Ni como esposo. Sino en otros modelos. Que te va muy bello. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Algo más triste por ahí que quieras indagar. Si ves como los seres queridos... Siempre estarán con uno. Siempre estarán con uno. ¿Cierto? Siempre estarán ahí. Siempre estarán con uno. ¿Cómo me dices? Siempre están ahí. No entiendo. Siempre están ahí. Siempre están ahí. No te entiendes porque a veces la señal... Como que me da una voz toda rara. Ya estando allá en el paraíso... Volvamos a la flor... Allá donde está tu cuerpo. Allá donde estamos. Y que estemos de gracia... A todo ese paraíso... Y a esa flor... Y a el todo... Porque todo está conectado. El habernos dejado... Estar ahí en ese paraíso. Donde vamos a seguir... Permaneciendo. Somos parte de ese paraíso. Y mirar como emprendemos... No la separación con el paraíso... Sino... Un viaje para volver... Allá donde nos llevamos... Y vamos... Volando. Le damos gracias a ese todo. Nos entrenamos de ese todo... Que es muy bonito. Eso queda con nosotros. Y vamos a hacer... Ahora... Un paraíso... A donde vamos... En nuestros días. Mira como todos esos seres nos despiden... Pero están con nosotros. Es un adiós nomás. Tenemos tanta velocidad... Que sentimos... La energía... Que nos roza. Y vemos... Cosas maravillosas... En todo ese caminar. Tan bonitas... Que nos damos cuenta... Que tenemos facultades... De ver lo que no queremos ver. De entender... Las otras existencias... Que a veces uno duda... Y va a ir llegando... Ya vemos la tierra... Ya... Donde llegamos... A ser luz... Donde llegamos... A lo que eres... Que tú eres una lucecita... Lo que pasa es que... Se la estaban apagando... Y tú dejabas que te apagaran... Ya nadie apaga tu luz... Ni tú misma... Ni tú misma... Y vamos... Ya tú ves ahí... Tu cuerpo sentada... Y va llegando... Te incorporas... Te sientes bien... Con calorcito... Con mucho amor... Con mucha... Te sientes bien... Lo importante que eres... Lo valiosa... Lo valioso... Que eres... Lo estoy bien... Lo estoy... Me siento bien... Como que... Se siente bien... Agradezco. Pero sabes que cuando me proyecté en el futuro, me di muy bien. Física, en todo, me di como tan tranquila, como tan bacana. Sí, me di muy bien. Definitivamente en la tranquilidad me di muy bien. Física, en todo, me di como tan tranquila, como tan bacana. Definitivamente en la tranquilidad no te lo pregunto. La tranquilidad, esa serenidad, es abrir las puertas a un cielo. Listo. Vamos a ver. Pues estoy como bien. ¿Cierto? De aquí a hace dos horitas o a dos horas y quito, ¿cómo te sientes? Listo. Vamos a ver. Sí, era pensar como bien. Pensé que eso era que me ha dado un infarto. Él no piensa una tora. No, me estaba volviendo, me estaba volviendo mucho el pecho. Sí, tuve la sensación de mucho frío. Pensé que eso era que me ha dado un infarto. No, él no piensa una tora. No, me estaba volviendo mucho el pecho. Sí, tuve la sensación de mucho frío. Es normal. Esas sensaciones son normales porque es que tú hiciste un desierto. El desierto, lo que llaman los católicos, es como ir a nosotros y allá encontramos nuestros fríos, nuestros calores, nuestros bajones. Sí, lo mejor que le puedo hacer, cambiar mi historia, es buscar esa mejor versión de mí. Sí. Sin duda. Hay buenas versiones de mí. No, hay buenas versiones de mí. No, hay buenas versiones de mí. Es buscar esa mejor versión de mí. Sí. Sin duda. Hay buenas versiones de mí. No, 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 no voy a desgastear el boas. Te vas a quedar conmigo. Y fue muy gracioso porque cuando me decías que yo no podía darle, cuando hiciste el ejercicio, por ejemplo, de los regalos. Sí. Y yo en la medida que puedo, siempre quiero dar y... Eh... Aprendí algo, algo que me llamaba hace algún tiempo que... Que yo no le podía dar de todo a todo el mundo. Sí. Y yo en la medida que puedo, siempre quiero dar y no. Ajá. No tengo por qué tanto. Es real. Exacto. Uno no tiene por qué descargarse. O cargarse, ¿no? Ajá. O cargarse cosas que no son suyas. Es real. Sí. O sea, a nosotros nos enseñaron que el santo es estar con el enemigo. Que el santo es estar con la maldad. Que es ayudar al que no quiere que lo ayude. No, eso no es. No. Eso no es. Eso no es. El santo es solamente una figura que nos enseñaron mal. Sí. O sea, todos, en su error, llamado error, o en su asiento, están construyéndose y están aprendiendo. Y todos estamos para ayudarnos en esta construcción. Pero muchos no tenemos confianza en el momento. Entonces, dejémoslo. Porque ellos todavía no les ha llegado el entendimiento de qué es un regalo. O qué es ser solidaridad. Dejémoslo que ellos, en su barro, aprendan. Nosotros hemos aprendido, y otros que somos, de tanto estar en el barro. Si somos hoy en día mejores, es porque ya estuvimos en el barro. Y sentimos el dolor. Sentimos la desgracia. ¿Cierto? Perdimos la gracia. No, señor. No se puede hacer nada con quien no quiera serlo. Y hay que dejarla. De ahí el famoso libro, el Pedrillo. Cada uno hace de su vida lo que le da la gana. ¿Cierto? ¿Cierto? No, señor. No se puede hacer nada con quien no quiera serlo. De ahí el famoso libro, el Pedrillo. Cada uno hace de su vida lo que le da la gana. ¿Cierto? Sí. Lo que nosotros hemos trabajado es porque tú me permitiste y hablaste a través de mí para que tú tomaras tus decisiones. Pero no es lo que yo te estoy diciendo. Es que tú necesitabas solamente un puente para entender cosas. Uno es un puente. ¿Cierto? Sí. Y tú, la medida en que sanas, yo sano cosas mías. Porque tú eres mi proyección. Lo que se te aparece es tu proyección, es lo que tú estás viviendo. Ajá. Ajá. ¿Cierto? Si se te aparece un celoso, mira de ver hasta donde tú eres celosa. Para que tú empieces a cambiar eso. Ajá. Porque es que la proyección a uno se le aparece es uno mismo en otras versiones. Ajá. Sí. Y esas versiones están diciendo, ese soy yo, cambia esto. Porque si ves como es de feo, ¿cierto? Ajá. Sí. Sí. Es extraño, es extraño la visión. Sí. 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 Lo dicho, una frase que suena muy picada pero es verdad, pasado o pasado. Pero ya en este momento no tiene sentido siquiera pensar en eso. Sí. Sí. Ya. Pero ahora��. Sí. Pero ya en este momento no tiene sentido siquiera pensar en él. Ja. Ya. Siempre el presente, y de acuerdo a lo que tú tengas ahí, se hará otro presente que es el llamado futuro. Pero es de acuerdo a lo que tienes aquí. Así va a ser. Así tiene que ser. Definitivamente ya, pues, ¿qué más podemos decir respecto a las cosas? Así va a ser nada. Así tiene que ser. Definitivamente ya, pues, ¿qué más podemos decir respecto a las cosas? No podemos leer. No nos podemos seguir quedando. El círculo tiene que... Tengo que salir del círculo. No me corresponde estar ahí. Yo tengo una tesis. La vida dice que... Él habla del eterno retorno. Él dice que lo que tú estás viviendo hoy lo seguirás viviendo en otro momento igualito. O sea, es circular. Sí. Entonces, vives acá, das la vuelta, tienes experiencias en cada punto y vuelves al mismo punto. Mi tesis es la siguiente. No es eso. Mi tesis es que sí vamos en círculo, pero no un círculo. Dame, dame un círculo. Siempre avanzando. Donde el círculo es nuevo. Ajá. No es el mismo círculo ahí. Así tiene que ser. Si no es nuevo. Dame, dame un segundo. Dame un momentito. Ya se acabó el segundo. Dame un 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 segundo. Mucha sed, mucha sed, horrible, como que tú sientes la boca así seca, seca, seca. Como cuando uno come alguna fruta que parece que seca como el plátano verde. Como cuando llegas de una resaca, te bajas el otro día y te la buscabas. Claro, por lo que vos deshidratación también me estás deshidratando. Imagina. A ver Linda, ¿qué te cuento? ¿El viernes? Pero el viernes... O la otra semana, la segunda sesión. Yo creo que es más fácil porque yo pienso que no voy a ir a trabajar. Entonces tú me envías el día y yo ajusto con alguien, ¿listo? Yo pienso que de lunes a viernes, porque yo estoy saliendo a trabajar. Es más, estoy saliendo a cambiar el viernes para el pueblo. Para no ser un trabajo todos los viernes en la calle. Antes de la próxima, por un momento, estamos hablando mucho. Vamos, estamos hablando mucho para trabajar en la calle. Estamos hablando de la cuantera. Sí. Entonces nadie me dice el día. Por ahí, lunes o martes. Entonces tú ves desde lunes o el martes me escribes. Lunes o martes. ¿Cierto? Listo. Sí, sí. Me escribes porque, por ejemplo, hoy casi no pude. Mañana voy a dar una charla. Usted no puede. Mañana es el 20 de julio. Hoy mañana está el 20 de julio. Todo el tiempo. Es festivo, claro. Sí, sí. Entonces todos, no me gusta. Entonces mejor, tú me dices, es lunes, y ya yo lo reservo, pero mándanos la razón con tiempo. Listo. Lunes o martes. Pero el programa. Lunes o martes. Eso. Pues me encantó tu sesión terapéutica. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Su sesión terapéutica me encantó. Sí, sí. Se nos es muy ojo. Se es muy ojo. Se es muy ojo. No. No fue tan contaminada como otras que es bonito, ¿no? Ayudar a descontaminar. Cuando digo descontaminar es cambiar creencias, anclajes que uno tiene en la vida, ¿cierto? Es lo que llamamos la oscuridad de cada uno, ¿no? Bueno, bueno. Sí, sí. Es muy limpia, de todas maneras. Bueno, bueno. Eso está bien. Mientras más de cada vez, mejor. ¿Cómo? Mientras más de cada vez, mejor. 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 A ver, sí. Yo pa' creciendo si evolucionan. Sí, pero muy bonita la sesión. Lo que estás sanando el alma. Cuando uno sana el alma, esta proyección ya va a ser diferente. Porque estás diciendo lo que hay en el alma. ¿Cierto? Sí, sí. Que sea sanado. Entonces vas a estar mejor como yo. Porque de todas maneras yo siempre he dicho que tú sanas y me ayudas a sanar cosas también. Porque ¿quién va a creer? Tú eres mi proyección. Claro, claro. Así es. Entonces te mando un abrazote. Bueno, bueno. Gracias, gracias. Ahí. Ahí. Yo te he olvidado mucho la salsa. O sea, colgamos un tiempo. Dos horas por el escándalo. Que me gusta. Que no te he olvidado mucho la cabeza de la cabeza. ¿Habrá la discusión? No, ya me imaginaba a veces hacer un pulso murciélago. No te he olvidado mucho la cabeza. No, ya me he hecho gel para que el cabello no se me bajara. Ah, ok. Qué gran, gran provecho. Sí, porque se supone que esto estaría como leche gel. Sí, sí, pero en el labio de la patasada. Sí. Son dos cosas en el labio de la patasada, amigo, amigo, amigo. ¿Cómo estás? Lo chévere es que me adapto. Cuando estoy de patas arriba. Sí, sí. Y no me estimo. Hasta cuando se adapta, tirará, sí. Sí. Aunque se adapta. Muy bien, muy bien. El que se adapta no se extingue. Se adapta. Ah, yo... Sí, sí. Cuando todo se extingue. Sí, sí. No se incente. ¿Para qué parte? Muy bien. Sí, porque se adapta a todo. Pues así que yo ya me adapté también a estar de cabeza. Bien, bien. El sistema se adapta. Cierto, el sistema se adapta muy fácil. Sí, sí. Así es. Entonces, te me cuidas. Bueno, yo... Como lo estás haciendo ahora. Me cuida, me cuida. Oye. Listo, listo. Cualquier cosa que tengas que escribirme, bienvenido ahí en el WhatsApp. Listo, listo. Yo en el momento justo contesto. Y, y... Conteste de inmediato, a decir no. Ok, ok. A decir no. Te pido un favor. Me da, me da... Otra semana es tu cuenta. Pues yo te envío por WhatsApp entonces los datos. Listo, listo. Listo. Dale, dale. De verdad que me voy contento. Entendido. Entendido. Sí. Estuvo muy linda esta sesión. Yo veo tu crecimiento o tu reconocimiento más bien. Lo veo. Y sé que estás mejor. Porque tú lo has pedido. Porque tú lo has querido. ¿Oye? Sí, 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 sí. Y ya sabes que estás entendiendo que definitivamente el espíritu es un viajero. ¿Qué? Ah, no. Ah, no. No sé, ni se diga. Me imaginas que. Ya nos ha tocado, me ha tocado. Sí. Ya nos ha tocado, ya nos ha tocado. qué dicen? que el es español que el es español que qué harías que nacen tan lejos yo porque tengo muchos amigos españoles que harías que irán a hacer por allá también más bien, tú de pronto ya fuiste por allá y exististe por allá en España no sé, no sé, si me dicen de pronto claro, pero lo bonito es estas amistades tan maravillosas ¿cierto? sí, sí, sí es muy bonito tenerlo muchas amistades sí, sí mis despidos son siempre largos pero entonces te dejo siempre son largos una vez me demoré una hora despierta nos cuídas de mucho nos cuídas de mucho te me cuidas y me estás dando informe y ya te envío de una vez los datos y tú me envías el día de la siguiente sesión ¿listo? ok ok no 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 no